Vámonos pa' México Darion Gerard MX Mecha Corta Vamo' a ver que lo que es La noche es larga pero la mecha corta No todos son leales, no a todo les importa Aquí hay muchos farsantes que no más nada aportan Cuidado cuando sales, cuida Esto empezó con un flow pesado Yeah, real gangsta La noche es larga pero la mecha corta No todos son leales, no a todo les importa No todos son leales No a todo el mundo te lo importa Mira Grábate ese consejo de ese tema La noche es larga pero la mecha corta No todos son leales, no a todo les importa Aquí hay muchos farsantes que no más nada aportan Cuidado cuando sales, cuidado si nos topa La noche es larga pero la mecha corta No todos son leales, no a todo les importa Aquí hay muchos farsantes que no más nada aportan Cuidado cuando sales, cuidado si nos topa En las buenas están todos En las malas unos cuantos Métete en un gran problema Y verás que no tienes tantos prote... Métete En un bobo de verdad Métete en un real problema Y tú te darás cuenta Que no todos los tuyos Son tuyos de verdad Cae preso Pa' que tú veas Que la única tuya es la doña en ese momento Cae preso No da por tan cuidado cuando sales Cuidado si nos topa En las buenas están todos En las malas unos cuantos Métete en un gran problema Y verás que no tienes tanto Protegido solamente Por la pistola en el panto Esta fama que nos dieron Es más de diablo que santo Un whisky pa' amanecerlo Protegido solamente Con el cañón Esta fama que nos dieron Es más de diablo que santo Es más de demonio que de santo Aunque somos un angelito de Dios Pa' amanecer Nuestras penas las olvidamos Nos gusta vivir al máximo Por si algún día nos vamos En la troca con el Darius Tú corres y te topamos No importa la que nos debas Aquí todas las cobramos Esto es Real Gangsta Rap El Gangsta Rap de verdad El flow del video La forma de rapear de Sopana Rap mexicano Mira estoy enamorado del rap mexicano No importa la que nos debas Aquí todas las cobramos A mi me dicen Baby Vegas No es por nada Mi pluma está bendecida La cuenta está bien coajada La familia protegida Mi carrera iluminada Ni las balas Ni las toscas Entran en boca cerrada Yeah No sé chivato Ve No abra la boca Deja de estar afinando Porque puede que te quiten La vida Mi carrera iluminada Ni las balas Ni las toscas Se entran en boca cerrada Yeah Mi prestigio es intocable Y no hablo del grupo La clica ya estaba completa No encuentras cupo Disfruta de toda la noche No me preocupo Aquí te desaparecemos Sin alas La noche es larga Pero la mecha corta No todos son leales No a todo les importa Aquí hay muchos farsantes Que no van nada a portan Cuidado cuando sales Cuidado si nos topan La noche es larga Pero la mecha corta No todos son leales No a todo les importa Aquí hay muchos farsantes Que no van nada a portan Cuidado cuando sales Cuidado si nos topan Aquí somos reales Salimos de las calles Mejor ni te compares Que no somos iguales Ustedes no son picos Ustedes son unos chacales No saben lo que significa Ser carnales Biches puñales Parecen No saben lo que significa Ser hermano Ustedes son falso De las calles Mejor ni te compares Que no somos iguales Ustedes no son picos Ustedes son unos chacales No saben lo que significa Ser carnales Biches puñales Parece que no maduraron Siguen en pañales Chales Si te metes en un pedo Aquí ya nunca sales Nosotros nos topamos Para enseñarte de modales Los códigos de calle Aquí son fundamentales Si no tienes palabra Y no sabes de respeto Si no respetas los códigos de calle Mejor que caiga un cohete Lanzagranada Un tanque de guerra Y no te metas Pongueto Porque no vas a salir No es palabra Y no sabes de respeto Mejor que cargues Cueto y palas Fuerte un amuleto Porque si vas pa'l gueto Puedes salir incompleto Hoy no ocupo de nadie Voy yo mismo Me la fleto Yo te recomiendo Que no salgas de tu casa Cuides a tu familia Y no paletes a tu raza Esto es una advertencia No creas que es una amenaza Por pendejos como tú Muchos han perdido No queremos chivato Merodeando el área Pero la mecha corta No todos son leales No a todos les importa Que hay muchos farsantes Que no más nada aportan Cuidado cuando sales Cuidado si nos topa La noche es larga Pero la mecha corta No todos son leales No a todos les importa Que hay muchos farsantes Que no más nada aportan Cuidado cuando sales Cuidado si nos topa Yeah Pásame la nueve Real Gangsta Rap, mexicano, demasiado flow, metame más, metame más en su género, este es D.W.O., Cuba México, cabrones, Real Gangsta Rap, D.W.O. Hey! Hey!